Bueno vamos a placer su pedido especial al señor alcalde, nos está pidiendo el tema El Maderero con cariño Para ti Maderero, el cacique de Mencoremon y su cuarteto atalaíno Sultando el Ucayali me voy para la selva, buscando una zona que pueda trabajar Camino muchos días en busca de maderas, buscando una quebrada donde pueda yo tumbar Maderero me voy contento, a los bosques fui adentro, olvidando el sufrimiento que tengo que pasar No me importa por un tiempo el dejar a mi familia, porque sé que algún día yo tengo que regresar Pasaron muchos meses metido en la selva, luchando la palanca, dando vueltas con el cable Cuidándome de insectos y de muchas culebras, por fin llegó el momento que tengo que salir Maderero está lloviendo, la creciente va llegando, las maderas van saliendo, tú tienes que agarrar No te importa ni las olas, ni los palos que se vienen, los barrancos que te aprietan, tú tienes que luchar Maderero Para Inuya, Mapuya, Cepagua y El Tawanía Pasaron muchos meses metido en la selva Luchando la palanca, luchando la palanca, dando vueltas con el cable Cuidándome de insectos y de muchas culebras Por fin llegó el momento que tengo que salir Maderero está lloviendo, la creciente va llegando, las maderas van saliendo, tú tienes que agarrar No te importa a ti las olas, ni los palos que se vienen, los barrancos que te aprietan, tú tienes que luchar Maderero No te importa a ti las olas, 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 no te importa a ti